Buenos días, buenos días amigos de Noticinco Bluefields. En esta mañana de 24 de enero del año 2022, inicio del año lectivo 2022. Hoy iniciaron las clases en Nicaragua y así amaneció Bluefield, lloviendo. Nos ubicamos en esta ocasión en el barrio 19 de julio. Nicaragua y así amaneció Bluefield. Nicaragua y así amaneció Bluefield.